Son las 6 de la mañana, estamos viendo el amanecer en el grado Titicaca, temperatura menos un grado, bajo cero. Pueden ver el amanecer, estamos en el mirador del cóndor, hay dos miradores acá, el mirador del cóndor y el mirador de Pumauta, pueden ver cómo amanece. Muy bonito amanecer. Pumauta 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 Gracias por ver el video.